Es que el primer transporte en ruedas de la familia Escobar Gaviria, recuerdo yo, era el camión de escalera y era muy grande, era todo un folclor. El fogonero era el ayudante del conductor y en su capacete o techo montaba gallinas, terneros, perros, los bultos, los mercados, las canastas y cuanta cosa tenía que llevar el pasajero. El fogonero pregonaba a Perú a gritos, Río Negro, Río Negro, Sajonia, Campo Alegre, Santa Elena, Medellín. Y Teresita me contaba que era un honor para las chicas del momento ir sentadas al pie del conductor. Teresita, nuestra segunda madre. Y Pablo se enamora del pequeño camioncito escalera y lo manda a comprar. Este está de adorno en un jardín de una finca. Lo manda a restaurar y lo lleva para la hacienda Nápoles. En este camioncito todos hacemos el tour por la hacienda Nápoles, por el zoológico, por las pistas, por las vías rurales. Pablo está orgulloso de su carro y nosotros también estábamos muy contentos con él. Esta historia continuará. muchachado delno en un jardín de un jardín de un jardín. Gracias por ver el video.